¿Cómo están trabajando hoy en los centros infantiles? Muy bien organizados siempre. No solo se les brinda asistencia a los chicos, sino también estamos dándoles currículum con distintas actividades, con distintos proyectos que estamos armando. Así que está muy bien encaminado todo. La verdad muy contentas con el trabajo en equipo que hacemos todas. Somos varias maestras en cada CIN. En el nuestro somos ocho, cuatro docentes y cuatro auxiliares. Y no, hacemos un trabajo muy en equipo y está muy bueno, muy organizado. Bueno, una gran vocación. Hay una dedicación importante que tienen las maestras jardineras. Sí, así nos dicen. Y bueno, cuando nos preguntan qué nos nace, es así. Sí, siempre el pulmón que nos da para seguir es esto, la convocatoria y las respuestas de las familias, que siempre están con una palabra de agradecimiento, agradeciéndonos lo que hacemos por los chicos. Y bueno, eso es lo que nos lleva a seguir adelante y a seguir siempre trabajando por eso. ¿Niños de qué edades concurren al centro? Y en el centro infantil, ahora como estamos también con sala cuna, estamos teniendo niños de seis meses a tres años de edad. Esa es toda la población que nosotros abarcamos de la ciudad.